Bueno, yo en general cualquier llamamiento en estas circunstancias creo que debe ser siempre al respeto a la legalidad. Permítanme que sea tan simple como eso, pero es que es muy importante respetar la ley porque en definitiva es el instrumento que garantiza la convivencia. Ese es el marco que permite que la convivencia sea efectiva. De otra parte hay que también entender que los derechos fundamentales, todos ellos son bienes jurídicos que merecen protección, pero hay que equilibrar la protección porque efectivamente el derecho de expresión es un derecho básico, el de la libertad de expresión, pero también hay otros derechos básicos como es el derecho al honor y la seguridad, en fin, tantos derechos que tienen que equilibrarse. Por lo tanto, no puede imponerse unilateralmente un derecho y en cualquier caso, la única forma de ejercer los derechos es pacíficamente. No hay ningún derecho que sea reconocido en su expresión violenta, absolutamente ninguno. Ese es el límite, el de la fuerza, fuerza que en este caso, legítimamente, solo se reserva al Estado, como es normal en un país con seguridad jurídica. Por lo tanto, entiendo que es un pronunciamiento personal, de carácter político, ajeno al gobierno y que evidentemente no compartimos porque lo que queremos es que los derechos se defiendan por los cauces que el propio derecho establece. Si hay que reformar algo, ya sabemos cuál es el camino. El camino es una reforma por la vía parlamentaria, como no puede ser de otro modo, tranquila, pacífica, y también hay que enfocar los temas en su dimensión, porque si aislamos determinados casos, pues a todos nos indigna determinadas cuestiones, pero si las insertamos en un contexto, igual entendemos un poco mejor la complejidad sobre lo que hablamos. Gracias.